Música Los barrios están en guerra Cada día otro hueco más en la tierra El ser humano actúa como un monstruo Están lloviendo lágrimas en los rostros Bueno, la estamos pasando a hacer en su yoga A un ciclo sin encender Bueno, esta canción no lo recuerdo mucho Pero si tuve una vuelta, entonces yo te digo Sí, ok He creado un ángel verde y gris Que se pasara de noche Quiero mucho Pero si tuve un ángel verde y gris Que se pasara de noche Que se pasara de noche Que se pasara de noche Música 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 Gracias por ver el video.